Para el maestro Gotti, Altavirra ya infelicia maestro Y con mucho cariño, Mario Vivino, para el pueblo argentino maestro Quiero embriagarme esta noche, con el mas fuerte licor Para olvidar de mis penas, para olvidar a un amor Quiero embriagarme esta noche, con un buen vino señor Que es mi único compañero, quien calmará mi dolor Sabe de mis alegrías, y mis lacasos también Ha compartido mis noches, con mi guitarra y mi voz Forma parte de mi vida, no la he podido arrancar Sabiendo que me hizo daño, sigo bebiendo no más Monjo ya no sirva mas licor, ya no quiero embriagarme mas Pues me he dado cuenta que al final, no es la vida quien lastima Monjo ya no quiero mas licor, ya no quiero embriagarme mas Pues me he dado cuenta que al final, es mi agonía Y para mi amigo Carlito Román, que auspicia Alfajores bien santafesinos, el rey de oro, con mucho dulce de leche, linda Y para mi amigo Carlito Román, que auspicia Quiero embriagarme esta noche, con el mas fuerte licor Para olvidarte mis penas, para olvidar a un amor Quiero embriagarme esta noche, con un buen vino señor Que es mi único compañero, quien calmará mi dolor Sabe de mis alegrías, y mis lacasos también Ha compartido mis noches, con mi guitarra y mi voz Por una parte de mi vida, no la he podido arrancar Sabiendo que me hizo daño, sigo bebiéndolo mas Monjo ya no sirva mas licor, ya no quiero embriagarme mas Pues me he dado cuenta que al final, no es la vida quien lastima Monjo ya no quiero mas licor, ya no quiero embriagarme mas Pues me he dado cuenta que al final, es mi agonía Es mi agonía Monjo ya no quiero embriagarme mas Monjo ya no quiero embriagarme mas